Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a su noticiero semanal NotiRed, les acompaña a Darlene Hernández y Daniela Cienfuegos. Buenas tardes Darlene y acompáñenos. Este lunes 28 de enero la juventud sandinista 19 de julio realizó entrega floral en homenaje al 166 aniversario del natalicio del poeta cubano José Martí, donde participó el cuerpo diplomático de Cuba, otros embajadores hermanos como Venezuela y Palestina, los niños de Cuba y música en vivo. El movimiento cultural Neonet Rugama realizó este lunes el festival de poesía Jardín de Piedras Preciosas, donde jóvenes poetas pudieron exponer sus obras más importantes. Este miércoles 30 de enero se llevó a cabo en el colegio Filemón Rivera Quintero el embellecimiento de aulas de clases, dando la bienvenida al año electivo 2019. El día miércoles se realizó el Congreso Nacional Pensamientos del Comandante Fidel Castro sobre el cambio climático, el cual contó con la participación de la Embajada de Cuba en Nicaragua, actividad realizada en el ranchón de Tizcapa. Este jueves 31 de enero nosotros, la Red de Jóvenes Comunicadores, realizamos una tarde de anime, presentando la película del momento Dragon Ball Super Broly, haciendo también distintas dinámicas. El día sábado 2 de febrero, en el Parque Municipal de Tizma se llevó a cabo el Festival de los Humedales, donde se realizaron conciertos ecológicos, caminatas y están informativos. Esta actividad fue realizada por el Movimiento Ambientalista Guardabarranco. Este sábado 2 de febrero, en el Parque Central de Chinandega se llevó a cabo el Torneo de Baloncesto Masculino, donde participaron jóvenes amantes a este deporte. El Movimiento Deportivo Alexis Arguello realizó una mañana de fútbol playa en el Centro Turístico de Granada, contando con la participación de jóvenes aficionados a este deporte, de barrios y comunidades. El día viernes 1 de febrero se realizó el Taller de Inteligencia Artificial, el cual contó con la participación de jóvenes interesados en el tema, donde pudieron debatir y brindar sus opiniones. Esta actividad se realizó en la Cinemateca Nacional. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo información de las diferentes actividades que estaremos realizando. Y los invitamos a que nos acompañen para la próxima de su noticiero NotiRed.